La gobernadora está en Buenos Aires, en estos momentos está reunida con el Ministro de Economía y el equipo de Economía, donde estamos evaluando una reunión para la cual hemos sido convocados mañana en el Ministerio del Interior, a efectos de considerar el pacto fiscal, que como ustedes saben, nos tocó a algunos de nosotros llegar adelante la negociación. Ella está evaluando en estos momentos, eventualmente la provincia de Santa Cruz va a suscribir ese acuerdo llamado de consenso fiscal, que tiene algunos aspectos que son positivos y otros que no son positivos para la provincia de Santa Cruz como para tantas provincias. Sí, me voy a tener en uno que sí es positivo, al cual me quiero referir hablando de rumores, es concretamente la cuestión de la caja de previsión de la provincia de Santa Cruz, porque estando yo en Buenos Aires y leyendo los medios, vi todos los movimientos que se hacen cada tanto organizando actos para defender la caja de previsión de la provincia que muchas veces terminó en destrucción de edificios públicos. Entonces ahí aclaro que no solamente, como siempre hemos dicho, no vamos a negociar de espaldas a la gente ninguna entrega de la caja de previsión, sino que este acuerdo en caso de firmarse establece el reglamento de las provincias para las penalidades que establece la no armonización. Es decir, al revés. Con lo cual, digamos, antes de realizar algún tipo de actitud de organización, que parece que es fácil, que termina muchas veces en situaciones que son violentas, habría que detenerse a leer un poco lo que se va a firmar o lo que se pueda haber firmado. Rumores que yo me sumo hoy a la... y me lo decía Alicia hoy a la tarde, hace un ratito, me sumo a felicitar a la policía de la provincia de Santa Cruz por un esclarecimiento que es de público notorio conocimiento. Es una... aclaro que es una hipótesis la que se está manejando, todavía el hecho no está aclarecido, lo aclaro también, pero es una hipótesis que se venía manejando desde el primer momento por parte de la policía. La hipótesis que hoy se maneja, que eventualmente puede esclarecer este hecho y que venía manejando criminalística de la policía y el ministro de gobierno. Así que felicitar también a la policía, porque ustedes vieron que enseguida se levantaron las voces de, digamos, que ya preanunciaban un movimiento pidiendo justicia o, digamos, o desclarecimiento diciendo que en la ciudad de Regalló, donde este año hubo dos homicidios, dos, que fue la ciudad con menos homicidio del país, hubo quienes dijeron que no se puede vivir de la inseguridad. Yo no digo que no haya inseguridad, ni digo tampoco que haya hechos de inseguridad. Lo que digo es que hay que ser un poco más prudente para hablar, hay que ser un poco más prudente para emitir una opinión. Miren lo que pasó. En tercer lugar, insisto, la gobernadora está en Buenos Aires trabajando. También, en el medio que estamos negociando con el Estado Nacional, cuestiones como el bono 5 mil millones del primer año, 12 mil, los siguientes 10, o cómo impacta, o cómo nosotros entre todos los que estamos acá, logramos retirar del proyecto la derogación de ingresos frutos sobre la actividad petrolera, que hubiera determinado una caída terminal de los ingresos de la provincia de Santa Cruz. Veíamos entonces algunos rumores que establecían otras cuestiones que no tienen nada que ver con una gobernadora que en dos años se toma 10 días, en un país donde el Presidente de la Nación se toma todos los días que quiere, que está bien o está mal, cada uno dirá, pensará lo que quiera, pero hay problemas en la Argentina como lo hay en Santa Cruz, donde nosotros creemos que el Estado y el equipo de trabajo de Alicia pudo seguir funcionando en estos 10 días que yo también aclaré, de paso, que había sido mi responsabilidad tal vez no haberlo comunicado como correspondía. Lo dije 50 veces, hoy lo volví a decir en un medio que me entrevistó, no sé qué más quieren que haga, que me flagele, que me prenda fuego a lo bonzo, digamos, ya dije que en ese momento, en el momento que Alicia viaja, nosotros ya empezamos a negociar con Sinopec y de paso felicito también al Ministro de Producción y al equipo de trabajo del Instituto de Energía y de la Secretaría de Trabajo de la provincia, cómo fuimos llevando hacia adelante todas estas cadenas de despidos que lamentablemente viven sectores hidrocarburíferos de la provincia de Santa Cruz. Gracias.